Y bueno, lo que se está tratando es el tema de la ordenanza, cómo aplicarla, porque la ordenanza que está vigente habla solamente del reparto y asignación de lugares para los diferentes candidatos, espacios políticos o partidos políticos. El tema es que nosotros lo que estuvimos hablando ayer es que el problema no es solamente repartir los lugares y a la gente no es tampoco lo que le importa que el reparto sea justo, ordenado, equitativo. Lo que a la gente le molesta en campaña política son los carteles que están mal puestos, los carteles que están puestos en los árboles con alambre, que están cerca de las escuelas y que eso está prohibido el día de las elecciones y a veces no se pueden abrir las mesas porque todavía hay gente que no retiró los carteles. Lo que le molesta a la gente son los carteles de un tamaño, diría ya, abusivo en la Plaza 25 de Mayo que obstaculiza la visión en las ochavas, en las esquinas. Le molesta a la gente estacionar en el centro, abrir la puerta del auto y chocarse con carteles. Entonces lo que nosotros estamos queriendo hacer en cierta forma es reducir los lugares donde se pueden colocar carteles y también reducir el tamaño de los mismos para que no represente riesgo, que no obstaculice la visual, que no sea un impedimento para los peatones y también para los que están transitando en vehículos o motos. O sea, eso es lo que estamos tratando de acordar hoy para empezar a implementarlo ya, de manera inmediata y que la gente vea realmente un cambio y que no se queje de que cómo van a poner estos carteles en ese lugar, de ese tamaño, en los árboles, en los postes de la EPE está prohibido, en los semáforos, en los carteles nomencladores. Eso es lo que queremos acordar hoy y empezar a implementarlo ya este año. Claro, esa era un poco la pregunta. ¿Cuál cree usted que son los lugares más sensibles? Por eso, uno es el tema de las escuelas, porque siempre hay problemas después, el día de las elecciones, de que no se retiró toda la cartelería porque en realidad está prohibido hacer cartelería política a los 100 metros. Entonces, a 100 metros de las escuelas, directamente la idea es prohibir. Y después, irregular. ¿Qué sería regular? O sea, poner un límite al tamaño de los carteles, puntualmente en la Plaza 25 de Mayo, para darte un ejemplo. Porque si decimos, bueno, en esta cuadra pone el PJ, en esta cuadra pone Juntos por el Cambio, el problema no se soluciona, porque lo que van a hacer es amontonarse los carteles del mismo color político. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar ahora, a decir, bueno, en los columneros de luz, el tamaño máximo va a ser 50 por 70, por ejemplo. Y de esa forma, ir reduciendo los lugares donde se pueden poner, y también reduciendo el tamaño, siempre hablando de espacios públicos, porque después una pared de un privado es otra cosa. Lo que nosotros vamos a regular es el uso de la cartelería en espacios públicos. ¿Usted cree que se van a poder poner de acuerdo? Sí, sí, porque lo que se habló ayer era un acuerdo, digamos, de palabra, un borrador, y hoy vino al Consejo el Secretario de Gobierno para terminar de ratificar esto. ¡Gracias!